Descubre este espectacular piso de lujo recién reformado, ubicado en una finca exclusiva con portero y, junto al prestigioso colegio El Pilar de Valencia. Amplio y luminoso salón comedor, perfecto para disfrutar de momentos inolvidables en familia y con amigos. Moderna cocina con zona office, equipada con electrodomésticos de alta gama y un diseño funcional y elegante. Dispone de cinco espaciosas habitaciones dobles, dos de ellas con baño en suite, ideal para el confort y la privacidad. Tres baños completos, diseñados con acabados de lujo y materiales de primera calidad. La vivienda cuenta con aire acondicionado por conductos y sistema airzone para un control climático perfecto, caldera de gas eficiente para un ahorro energético significativo, y otras prestaciones de lujo. Este piso es la opción ideal para quienes buscan una vivienda de lujo que ofrezca confort, exclusividad y las mejores calidades. No pierdas la oportunidad de vivir en este increíble hogar. Contacta con nosotros para más información y para programar una visita. Nube Grupo Inmobiliario. Construimos sueños, creamos hogares.